Hoy, 6 de diciembre, teníamos organizado un paro nacional de ATE y los que estamos un poco más lejos del Congreso, que no podemos llegarnos hasta allá, decidimos hacer en nuestra localidad porque lo que estamos pasando lo estamos pasando en todos lados y nosotros queríamos hacer conciencia con los vecinos y los compañeros de la situación que hoy se vive con lo que se está votando en el Congreso contra los trabajadores, que es la nueva reforma laboral en contra nuestro. Más allá de eso, la reforma de los jubilados, la fiscal, todo lo que hoy en día Macri ha mandado al Congreso para que se vote y lamentablemente de todos los diputados que son cómplices de esta situación que se vive en el país y que el gobierno manda a votar de la reforma para responderle a los compañeritos que tiene afuera donde está vendiendo nuestro país. Bueno, en definitiva, hacer oír la voz de los trabajadores en todo el país. Así es, hacer oír la voz de los trabajadores en todo el país. No es nuevo lo nuestro de ATE porque no es que estamos en contra de este gobierno. Hemos estado anteriormente también en el otro gobierno, siempre estuvimos en la calle. Vamos a seguir en la calle y vamos a seguir la lucha. No vamos a entregar todo esto tan fácilmente como lo quiere este gobierno neoliberal. ¿La situación de los trabajadores en los últimos años ha empeorado? Sí, por supuesto. Sabemos perfectamente que han tenido una reunión en Mar del Plata con todos los intendentes donde les han pedido que tienen que achicar el personal, que el personal tiene que ser acorde a la cantidad de habitantes que tiene cada localidad. Y eso hace entrever que va a haber despidos a fin de año o que no va a haber renovación de contrato, que es lo que le han pedido. Que pueden aprovechar al 31 de diciembre que hay muchos contratos que se terminan y que eso les sirve para poder dejar a la gente en la calle. Lo que fue impulsado hoy en todo el país, donde la marcha principal hoy está en Buenos Aires y en todas las provincias, nosotros también hicimos acá en la costa. Esto fue impulsado por organizaciones sindicales combativas que están casi todas por fuera de la CGT que lamentablemente quiere firmar un pacto tremendo contra los trabajadores. También a esto adhieren organizaciones de derechos humanos. La izquierda, como vos dijiste, estamos nosotros. Bueno, y todo en repudio de lo que es la reforma laboral, la reforma provisional, que ya tuvo media sanción lamentablemente de senadores, una cosa increíble. Y bueno, y contra todo el ajuste y los recortes que se viene para educación, salud. Bueno, y sobre todo el recorte que viene en el salario, en el salario de los trabajadores y de los jubilados, que es una verdadera vergüenza. Bueno, en ese marco, hoy aquí en el Partido de la Costa también nos hemos movilizado varias agrupaciones, entre ellos Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda, que es importante. Y bueno, aquí estamos en plena lucha. ¿Los líderes sindicales más reconocidos de las grandes centrales obreras le están dando la espalda a los trabajadores? Sí, no, seguro, seguro. La mayoría de ellos, en silencio, han casi firmado, podríamos decir, un pacto. Eso se nota en el silencio de ellos, ¿no? Donde, lamentablemente, están apoyando las reformas. Bueno, ellos tienen beneficios propios, ellos no tienen los problemas de los trabajadores, porque en realidad nunca fueron trabajadores. Ellos están al frente de una organización como es la CGT, donde nuclea a la mayoría, pero que en realidad siempre han traicionado. Por eso estamos como estamos, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, en ese marco las organizaciones sindicales, que van creciendo cada vez más, las organizaciones combativas, bueno, en ese marco es que se da, salió esto. En asambleas por fábrica, asambleas por sindicatos, en las provincias. Bueno, todo eso es lo que se opone a toda esta reforma, ¿no? Gracias. Gracias.